Es uno de los barrios que se está en proceso de integración socio-urbana, así que vamos a hacer una recorrida con todo el equipo de la Defensoría, con el equipo de Villas, con la Gerencia Operativa Descentralizada y vamos a estar viendo también las viviendas nuevas al lado de los vecinos para garantizar su derecho a la vivienda.